Música Gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal Psicología y Experiencia Esperando que te encuentres muy bien Recordándote que antes de empezar te suscribas, actives la campanita Y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio al final en la descripción de este video 3 de agosto Confiar en la gente Muchos de nosotros no tendríamos a dónde ir si nos hubiéramos confiado en los grupos de NA y sus miembros Texto básico página 97 Confiar en la gente es un riesgo Los seres humanos son notablemente olvidadizos, indignos de confianza e imperfectos La mayoría procedemos de ambientes en los que la traición y la insensibilidad era algo común Hasta nuestros amigos más fiables no eran muy dignos de confianza Cuando llegamos a las puertas de NA, la mayoría teníamos cientos de experiencias que confirmaban que no había que fiarse de la gente A pesar de todo, nuestra recuperación exige que confiemos Nos enfrentamos al siguiente dilema Aunque no siempre se puede confiar en la gente, debemos hacerlo Teniendo en cuenta las evidencias de nuestro pasado, ¿cómo lo hacemos? Primero recordemos que las reglas de la adicción activa no se aplican en la recuperación La mayoría de nuestros compañeros de NA están haciendo los máximos esfuerzos para vivir de acuerdo a los principios espirituales Que aprendemos en el programa Segundo, nos acordamos de que nosotros tampoco somos fiables al 100% Seguramente decepcionaremos a alguien Por mucho que nos esforcemos en no hacerlo Tercero y lo más importante Vemos que necesitamos confiar en nuestros compañeros de NA Nuestra vida está en juego Y la única manera de mantenernos limpios es confiar en las personas bien intencionadas Que, admitámoslo, no son perfectas Solo por hoy Solo por hoy confiaré en mis compañeros de NA Aunque sin duda no son perfectos Son mi mayor esperanza Solo por hoy Esto es lo que nos dice el solo por hoy del día Que nos manda la 97 Que dice así La honestidad requiere práctica Y ninguno de nosotros pretende ser perfecto Cuando nos sentimos atrapados o presionados Hace falta mucha fuerza espiritual y emocionar para ser honesto Compartir con otros evita que nos sintamos aislados y solos Este proceso es una acción creativa del espíritu Cuando trabajamos el programa Vivimos cotidianamente los pasos Cosa que nos proporciona experiencia para aplicar los principios espirituales La experiencia que obtenemos en el tiempo nos ayuda a continuar nuestra recuperación No importa el tiempo que llevemos limpio Debemos practicar lo que aprendemos o lo perderemos A la larga descubrimos que debemos ser honestos o volveremos a consumir Restamos para tener buena voluntad y humildad Y terminamos siendo honestos para reconocer nuestros juicios equivocados y nuestras malas decisiones Les decimos a aquellos a quienes hemos hecho daño Que fue culpa nuestra y hacemos las reparaciones necesarias Volvemos a ocuparnos de las soluciones Estamos trabajando el programa Ahora nos resulta más fácil hacerlo Sabemos que los pasos ayudan a prevenir una recaída Los que recaen también pueden caer en otra trampa Quizás dudemos que podamos Dejar de consumir y mantenernos limpios Solos nunca podremos No puedo Gritamos frustrados Al mover el programa Nos castigamos imaginándonos que nuestros compañeros no respetarán el valor que hace falta para regresar Hemos aprendido a tener un respeto muy grande por este tipo de valor Y lo aplaudimos de todo corazón Recaer no es una vergüenza La vergüenza es no regresar Debemos destruir la ilusión de que lo podemos hacer solos Cuando estar limpios no es la prioridad Número uno Puede producirse otro tipo de recaída Mantenernos limpios Siempre debe ser lo más importante En nuestra recuperación Todos pasamos a veces por dificultades Las recaídas emocionales se producen cuando no practicamos lo que hemos aprendido Esto es lo que nos dice la página 97 Espero que te haya gustado este video Nos vemos en el siguiente Cuídate mucho Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!